Hey, muy buenas a todos chavales, aquí estamos hoy más en el canal de la vida 27 para partirla Play en dos cachos Y bueno, el Rambo, tío Os aseguro, no va a ser fácil, vamos para el alfa ¿Qué alfa? Ya me queda aquí al fondo, el mapa Vale Joder, ya he pasado que vi una vez, tío Qué guapo el XR con el este de B Yo le tengo con el de... Uy, si le han follado el caudio ¿Cómo estás? Yo, perfectamente Joder, ya me voy a subir el volumen Volumen, tío No Me estaba subiendo el volumen, tío Y me acuchilla al banco, tío Sí, me dice, voy a subir el volumen Para escuchar la rajada más fuerte, ¿no, Rambo? Qué malo, tío Vale, le das en la pierna, ¿sabes? Vale, vale, ahora vais a pillar, nanos ¿Qué le pasa a ese, tío? No sé, está picado Se ha picado, ¿no? ¿La han matado o qué? Sí, yo de una puntada Sí, sí, venid pa' que vais a pillar, pení, hijos de puta Vale, han tirado granada Están en cajas, ¿eh? Vale Espérate, espérate, más, somos yo por aquí Kili, ¿estás pegado o qué? Sí Kili, ¿cómo estás? Vale Sí, muerto A ver Lo miro en medio ¿Está andando con los carros disparando? Sí, aquí Joder, David, te esperamos No, el puta, no me le hice taxe de mierda ya ¿Qué te pasa, tía? Anda David, me dice, ¿cómo estás? Pues como para tomarme una taza de café Dime, tío, si necesitas refuerzos, tío Porque yo te miro ahí en plan Joder, qué bueno es, ¿no? No le matan No le matan Y me han tirado ahí, si depende Pues me lo dices, tío Que voy ahí a salvarte como mi hijo Fue tu hijo Tú, David El rambo, el rambo, tío David, tú no te das el consumo Y se lo hace a Quick ¿Qué pasa, no iba a pillar, no, no? A lo mejor te has pillado, tú, tío ¿Conociste al cosmos, tío? Mira, qué malo eres Qué malo que lo conozco Ese es colega mío, tío De aquí de mi pueblo Pues tú pregúntale quién soy yo, anda Ya lo sé Si siempre está hablando de ti, tío Y de David Joder, tío, eh Matar a alguno, campear, cabrones Que rambo y yo estamos haciendo ¿Qué pasa? ¿Aquí David y yo nos hacemos a todos o qué? ¿Qué? Me cago en Dios Yo te llevo una baja A mí no me rayé en la calle Y yo no veo ninguna Joder, con el humo, tío Piquilar el humo Campear, eh Hay una allí en la sofá, eh, David Vale Buena Váenme trayecto, chaval ¿Dónde están, tío? Está aquí Hay uno en el tanque El tanque, tío Vale ¡Eh, eh! ¡Qué guarro! La alfombra Pero míralo Se piensa que esto es la guerra Yo sería el cuchillo Yo sería el cago si me la juego a cuchillo, eh Está ahí, está ahí Le van por la espalda Madre mía No está detrás No está detrás Es que Kille no ha hecho nada, tío A ver si no te las palas Pero porque Kille es un manco, tío Compártame detrás las palas, anda Kille, tú apunta y no dejes de apuntar Te quedas en el suelo y cuando escuches un paso Le tiene detrás Dice Vale, mami Le tiene ahí Le tiene ahí Le ha latido Me cago en Dios, tío Se lo está escuchando, joder Me cago en mi puta madre Toma por culo, tío Ah, chavales, soy buenos Que os vamos a ganar el XPR No, si me toco los gols, me pongo la Tengo el XPR, ponte en el XPR A ver qué haces, tonto Tienes tanto de flipado que te vas Y eres un manco A ver, coño ya Joder Qué puta rayo David, gila Voy yo a cajas Voy yo a cajas Ese es nuestro, su mamá Si no se tira Viene otro por aquí Ramos, súbete al tarto Súbete al tarto, dame caso Otra cabeza Ya sabéis dónde está Están rotos Están rotos Están rotos ¿Dónde? 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 Están rotos Siguen rotos ¿Qué? ¡Pero se le lleva la puta bala, tío! ¿Qué dices? No te cabres, caos, tío Escúchame, ¿quieres que nos pongamos la N a ver lo que dura en la partida? Pues no da igual porque voy a acabar, en que perdamos o ganemos voy a acabarla igual Pues ya está Pues ya está Pues ya está, en todo en fin, tío Madre mía, voy fuera de la cabeza, te lo juro Tío, hablar más, tío Hablar más, de verdad, hablar más Kille, tú ahora, ahora te vas a ir fuera ¿Has tocado? No 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 tengo ninguno Pero vienen por ahí, eh, los estoy oyendo, eh Uno encaja, uno encaja Encajete Vale Está ahí, David, ¿qué tienes que escuchar? No lo escucho, pero estoy... voy a hacer una metralleta como vea a alguien Está aquí la quina, tío ¿Ah, eso vale? A ver, sí No 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 lo vi Bueno Queda una, eh, Kille, está aquí Queda una, y es el más malo Está en hotel Ah, está en hotel, ¿seguro? No Antes lo vi, porque fue el que me ha matado a Ram Planta la caos Me plantaron en vea ¿Dónde lo ha matado? Está por aquí David, está por aquí Detrás, detrás O sea, el hotel en el medio Ese Hijo de puta, tío El camuflaje más feo, chaval Sí, tío ¿No le vas con zumbalística? ¿Tú eres tonto? ¿Para apuntar mejor? Joder Madre mía, tío Tengo una forma de matar, yo cubro gasolinera, eh Cargador, cargador rápido y vale a blindar Que alguien me mire que va si entran de medio que va, porfa Vale, yo termino, yo termino Vale O sea, si hay gente por aquí Ahí vienen aquí, eh Han tirado humo, han tirado humo aquí, ah, eh Abajo de... De hotel, eh Debajo de hotel Joder, que puta Bomba aquí ¡Qué buena! Ya, el del... Dios Poneros arma, poneros arma, poneros arma, amor ¿Por qué? Me divierto más reventándote a Franco Si... Pilláis, no, arma pilláis Sí Seguramente no Estás pillando tú a Franco Pues para ponerme el arma Pero... ¿Pero cómo dicen eso? Pero si me pongo las caras chino, me huelen, tío Hay porque ronda, hay porque mi shame ... Acabamos de hacer chaval En A no hay nadie Hay... hay un en A Hay un en A En el trabajo eh En la costa Está haciendo el spot En el spot de caja Tengo uno en... En la caja En la sopa, vida vivo Qué rambos Otra vez eh, estás pillando eh Va, venga, venga, venga Quile, quile, tú campea Queda igual Quile, haz como yo, vente acá, mira, te tomas aquí Fuera Tú campea, pero como nunca Como diciendo, anda, soy bueno Ya está Vete nada eh Voy para allá, voy para allá Vamos, te metes ese tractor Me la juego, pero vamos Y yo, no me la puedo ver también Lo estoy sentando a medio ¿Dónde? 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 Vale, ehm Coño O le hago unos copios, no Que Quile no coja la bomba Que tiene más posse de morir y de ir a buscar la bomba Venga, venga Venga, venga, venga Alfa Tienes cosas para tirar Ya lo remete el col Pasamos Hay uno Hay uno aquí Rambo En B ¿Dónde? Ahí el paja ese detrás Quieto, quieto, que voy a poner la cuchilla Me cago en la puta Tío Eh, dos contra uno, va Dale, dale, dale Dale, dale Que estén así Que cobran Vamos, Kile El puto Kile, me pone tan nervioso Me cago en la puta Me cago en la puta Tengo el muerto, tío Tío, a ver, si es como traje, parece que le cagaron Jajajajaj A ver, tengo silenciado al Farmer este Va, va, hay que jugar bien, tío, eh La última a campear Tío, aguantar, tío No vayas por ellos Sabes que defender, joder No, si a por ellos no voy a ir Pero una pena aquí Tira de mirilla, tira de mirilla, eh Kile Vale, están en B ¿Están en B, en serio? Cubrela, cubrela, cubrela Cubrela, cubrela Disparción La sensibilidad Franco, el Kile se pega a mí, tío No, que siquiera lo he movido Yo también al fondo Si le da igual que nos ganes Les hemos hecho 5 rondas a Franco O sea que me río Por ellos igual A Franco va a llamar cual de mía Tú, no perdáis, tío Defender bien Si tienes gesto, tener relámpago Si tienes gesto, tener relámpago Estar cerca de alguna casa Pero muy cerca Si, yo, yo me meto Uno arriba, un hotel Vale Uno menos Eh, otro, otro, otro ¿Dónde, dónde? Vale No lo veo desde aquí No lo veo desde aquí Echa pa' atrás, échate pa' atrás ¡Buena, Kile! Quedándose, eh No vayáis Cuidado que tiene relámpago, eh Nos puede hacer aquí una múltiple No, tío Está, está el bueno campeando al final, eh Vale, vale ¡Está, está aquí marqueado! ¡Está aquí marqueado! ¡Toma! ¡Métete pa' atrás! ¡Métete pa' atrás! Eh, está en... ¡Buah! Ahí en gasolinera, eh Vale Yo me, yo me cargue a uno Queda uno ¡Tira uno! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde es aquí? Vale ¡No! ¡He marqueado! ¡Ve! ¡Ve he marqueado! ¡Mira la bomba EVE! ¡Va, va! ¡Voy! Un B Joder Joder Quile, tío ¿Dónde? 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 ¡Ya está! ¡Qué buena, tío! Déjame que desactive yo Que queda como el puto amo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué buena, Quile! ¡Te has hecho la ronda, tío! ¡Qué buena! ¡Y queda como un héroe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, Quile! ¡Campero! ¡Sí, sí, campero! Pero que te hemos ganado a Franco ¡Vaya! ¡A Franco! ¡Que es una puta basura! ¡Pues te ganamos con basura! ¡Pásate! ¡Pásate por el canal de David pasado mañana y lo vas a ver! ¿Sí? ¡Enhorabuena, tío! ¡Dile! ¡Dile a tu amigo el combo! ¡Que has quedado 8-4! ¡A Franco con nosotros! ¡Corre! ¡Díselo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!